Buenas tardes a todos, sed bienvenidos al segundo capítulo de la serie con España, creo que estás hablando de una canción nueva Escalation, no lo sé, es que a veces no la has terminado de identificar si hay muchas canciones nuevas o no España Tienen bastante manpower, bastante más que nosotros, habrá que tener cuidado con eso Ofensiva de Aragón Occidental inminente, nos van a atacar por Aragón Occidental A ver si podemos terminar pronto con la parte de Asturias Y empezar a movernos a Aragón, que eso molaría bastante Vamos a empezar a atacar por aquí No tiene muchas tropas, así que tenemos que aprovechar Y a ver si con suerte está ofensiva, digámoslo así, termina rápido Que no lo sé, porque se han atrincherados y parece que no le baja mucho la cosa Y llegan a Galicia las tropas alemanas y nazis, pero creo que no las podemos controlar nosotros, así que esperemos que nos sean de bastante ayuda Ostras, que se están moviendo estos pavos por aquí, tenemos que evitarlo Como que va bastante lento ese avance Realmente Va, este está a punto de llegar Ah no, pues me han detenido Bueno, 85, tenemos que ganar eso, solo una unidad, no fastidies Es cierto que no estamos haciendo el avance del País Vasco, pero coño Ellos van a ganar mucho bonus por atacarnos en Aragón después Sí que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado Ahí están sin suministros ni nada ¿Aquí quedan sacado más tropas o qué, tío? Ordenes 84 Es increíble ¿Puedo poner más avances? No ¿Seguimos preparando el de Asturias entonces o cómo? Estamos preparando lo ofensivo ¿Qué locura? O sea que la idea es que los bandos estén estancos hasta que vayan terminándose las ofensivas Igual es eso, ¿eh? Preparar la Insurrección Carlista Bien, con esto tenemos desbloqueadas decisiones de preparar Insurrección Carlista en Burgos y en Navarra Podemos contactar con la Unión Militar Española Ir a la Junta Nacional O la Guerra en el Norte Vamos con la Guerra en el Norte Nos vendrá bien Y en teoría tenemos nuevas decisiones disponibles Conversión de fábrica y emergencia Mujeres como mano de obra Propaganda de guerra contra España Influencia extranjera Crear un gobierno de colaboración en Guineen 4 Esto lo miraremos también, lo del colaboracionismo Pero vaya, yo esperaba que esto Cayese bastante antes No os voy a engañar Y no solo eso, sino que aquí encima me dividen el ejército Wow, pues entonces supongo que voy a quitar tropas de aquí, ¿no? Si es absurdo estar aquí atacando Entiendo No sé O sea, tenemos que esperar a que se termine esto 68 días Para hacer una ofensiva en el norte A por ellos Oe Vale, porque me gustaría bastante reforzar lo que es este bando, ¿sabéis? Entonces vamos a crear un nuevo ejército Y lo vamos a asignar a esta línea Y esos que se queden ahí, ¿no? Si no vamos a hacer nada Y esta tropa probablemente la perdamos O podemos tomar Oviedo Puedo reclutar a un agente Bien, Cristina Heredia puede ser una buena Marisol Narváez Vamos con Cristina Heredia, supongo Ah, que es la primera nuestra, claro Y puedo hacer una red de inteligencia aquí ¿O algo? O tiene que ser en Madrid Parece que tiene que ser en Madrid Ahí está No, ahora está haciendo Creo Vale, ahora está haciendo una red de inteligencia en Madrid Espero que nos dé información sobre las tropas enemigas Me gustaría muy bien Estos están moviendo Ya veis que tardan una barbaridad de tiempo en moverse Pues nada Esperar a que podamos hacer la ofensiva en Asturias, entonces Entiendo A ver Ah, podemos meter aquí otra No Establecer célula carlista en Aragón Occidental Y esto que nos da Los carlistas se han alzado No Bien, vamos a ahorrar un poco el poder político Y lo hacemos A ver A ver de qué De qué sirve Están metiendo más tropas los republicanos en Oviedo Qué cabronazos Pero bueno, es inteligente Hoy suena súper fuerte la música, tío Vale, pues bien Si podemos defender a Oviedo está brutal Mientras tanto Y nos han tomado Zaragoza Que sinceramente no me agrada especialmente Pero bueno, quizás lo suyo, ¿no? Que vayamos a perder ahí mientras tanto Pues es curioso como que tarda mucho, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a estas mecánicas Mira, hemos tomado aquí una provincia Maravilloso Lo que pasa es que todo esto se ha quedado desprotegido Y aquí van a avanzar un poco de gratis Entonces Vamos a tener aquí cuidado Me gustaría apoyar en este ataque Bueno, avanzan hacia el sur de momento Qué locura esto, ¿eh? Una sola división ahí aguantándolo todo, macho Brutal Brutal, brutal, brutal A ver si recuperamos Zaragoza Eso mola ya bastante Y aquí parece que hemos tomado algo Vamos a pillar una unidad de aquí Una Ahí está Y aquí vamos a poner un general, claro, está Que va a ser José Enrique Varela Más velocidad de planificación Y nos mandan suministros Italia Perfecto Una gran noticia De nuestros amigos italianos Que nos están trayendo tropas de montaña Y por cierto, tengo tropas en el sur de España Se me están olvidando El tema es El tema es el siguiente Luis Carrero Blanco ¿Podremos Ganar navalmente? Es una pregunta interesante Porque si me diéramos más tropas Aquí sería bastante, bastante interesante O eso va a hacer invasiones navales, ¿no? Se me está olvidando totalmente Que teníamos como tropas, ¿sabéis? A ver qué tal se da Ahí no, no, no Vale, pues vamos a ver si podemos Con estas tropas Que además es el ejército de África Que son como los supersoldados que tenemos Vamos a ver si podemos hacer Luis Muñoz Grande Si vamos a meterlo aquí en otra facción Con Franco Vamos a intentar hacer un desembarco naval ¿O qué? ¿Por qué no puedo? Bueno Parte que no me deja No sé por qué no podemos hacer Desembarco naval con esta gente Son listos adicionales Si no, nos vamos a intentar Traer al norte de España O para que ayuden en un frente O algo Pero bueno Que estas tropas en teoría Son muy buenas No sé como las tropas de guarnición Que son como más pochas Pero no sé por qué no puedo hacer Invasiones navales, tío No hay batalla naval De momento, ¿no? Es que nuestra flota Creo que no va a ser la gran cosa A ver Vamos a intentar patrullar por aquí A ver si encontramos Algunas tropas enemigas En teoría no nos ha intervenido Nadie en plan Alemania O Inglaterra O alguien así, ¿sabéis? Que nos pueda fastidiar Esta tropa me da bastante pena Este no está haciendo nada Vamos a insistir aquí Que brutal, ¿eh? Lo de esta unidad Vale, podemos hacer algo ya De doctrinas Deberíamos esperar un poco más Vamos a meter Armas de apoyo Que nos vendrá bien 100% seguro Vale, sí podemos hacer algo Con las de África, ya digo Eh... Ahora sí que me deja hacer Invasión naval Vale, podemos intentar Tomar Málaga Estaría interesante Parece que sí 42 días Venga, pues Así les dividimos Es que no sé si me interesaría más Yo creo que nos interesa más Empezar a Dividirles, ¿sabéis? En el sur o algo Intentar aguantar el norte Ahí va Vamos a sacar la compañía De mantenimiento ¿Tenemos artillería? Sí Vale, pues lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Es que, claro Divisiones de infantería En realidad no tenemos Claro, es que aquí no vamos a producir Absolutamente nada División del ejército de África A ver qué tienen Están muy bien Están muy, muy bien El ejército de África Muy, muy bien Eh... Tenemos bastante poder político Vamos a ver si podemos hacer algo Como por ejemplo Vale, como vemos Nos dejan hacer células carlistas En Asturias Hacemos una en Asturias A ver si podemos acelerarlo Esto un poco Es que no sé exactamente Que nos da las células carlistas A ver, vamos a hacerlo En algún sitio por verlo ¿No? Vamos a hacerlo en Aragón A ver qué es lo que sucede, tío Igual nos da Tropas de gratis O algo Vale Envío suministros del Reich Equipo de apoyo Mensual Perfecto Y alas sin Misión asignada Claro, es que todo esto Estos aviones No los podríamos mandar Al norte ¿Verdad? Y no Sí, sí Que podríamos ¿No? En realidad Podemos reposicionarlos A esta fábrica A Galicia que diga Y utilizarlos por aquí A ver qué tal se da Si perdemos aquí todo También es cierto Que es una Fuerza de De infantería ¿No? Que está muy bien Vamos a reclutar Un nuevo agente Vamos a pillar A Luciana Yahweh Y ahora ¿Qué podemos hacer con ella? Por ejemplo Erradicar resistencia Controlar el comercio Presión diplomática Aumento de ideología Y propaganda ¿Podemos hacer Erradicar resistencia? ¿O aumento de ideología? No Propaganda ¿Puedo hacer propaganda en Madrid? Vamos a ir para allí A ver qué pasa Si estamos probando Chicos Sobre todo estamos probando Va y parece que podemos Acabar ganando Gracias a las tropas De nuestros aliados Que nos echan un cable Es cuestión de que Ceda el norte Y esto La guerra del norte Nos da Eliminar de las provincias Ofensión o planear En el País Vasco Y en Asturias Perfecto Nos quitarán Los malus que tenemos En Asturias Y en el País Vasco Súper Súper importante eso No sé si acelerar esto Me da como cosa Lo bueno que hemos tomado El puerto Así que durante un tiempo Al menos no van a No van a reforzarse Y estoy vigilando Mi flota No tengamos una batalla Que no nos interesa En principio estamos bien Si fijaros La cantidad de malus Que tenemos Es brutal Aunque hemos ganado Esta provincia Podemos intentar Atacar aquí Pero bueno Las tropas de guarnición Ya veis que son Un poquito malas No son especialmente buenas Que tenemos Tenemos tropas de infantería Y bueno Este ataque Obviamente aquí No podemos hacer nada Bueno Ya digo Este frente en general Es aguantar lo que podamos Y esto ya digo No sé si es lo ideal Pero vamos Que Que eventualmente Dividir las Las fuerzas enemigas Puede ser Puede ser interesante Se me está saltando algo Dice aquí Caducidad de eventos Preparando la ofensiva Pero esta es nuestra ¿No? Es la ofensiva De Asturias En principio Si se junta esto Con la guerra del norte Deberíamos reventar Toda esta zona Lo cual sería Muy positivo Y deberíamos dejar Guarniciones en coruña Y tal ¿Sabéis? En plan En el frente Vale pues Creo que voy a acelerar Un poco el tiempo Vale Poca mano de obra Ya lo sabemos Eso es duro Pero es real Y El de H alemán Nos cancela el envío De suministros Bueno En 70 días Tendremos la célula De Carlista De Aragón Que a ver Que sucede ¿Sabéis? A ver en que se convierte Aquello Por cierto Ya han llegado Nuestros aviones Vamos a combatir aquí A ver si pueden hacer algo Vamos a ver que tal Va la supremacia aérea En principio la tenemos Y vamos a ver Si en las batallas Efectivamente Yo estoy en penalización Por la superioridad aérea Que es nuestra ¿Vale? Sigamos insistiendo Aquí parece No sé Dependemos mucho De los tanques alemanes Y las fuerzas de guarnición Son un poco pochas Así que Estamos pendientes De otros avatares Diego Estas tropas De la división Del ejército de España Del ejército de África Son muy buenas Si pudiésemos desembarcar Y tomar un montón De provincias en el sur Sería muy bueno Aunque aquí parece Que ya no se han descubierto Si no funciona El asalto naval No pasa absolutamente nada Traeremos las tropas Manualmente Aquí Y ya está No pasa absolutamente nada No nos vamos a enfadar Bueno En 6 días Termine de prepararse La ofensiva Parece Y ya veremos En cual nos entramos Quizá ponga El País Vasco Pero en principio Con la guerra del norte No debería hacer falta Ahí está La guerra del norte Vamos a meternos Con Ir a la junta nacional Vale Que con esto Podemos cargarnos Las juntas carlistas 5 nexas Y efectivamente Aquí deberíamos tener Bonus más Interesantes 86% Excavación Ahora vamos a Buscar Otro foque En foque No estamos poniendo Nada por aquí Pero ahora sí Vamos a empezar Con potencia En fuego superior Vale Aquí se nos han movido Yo creo que la han liado Tío Porque han perdido Su provincia más importante Vamos a intentar Tomarla rápidamente Y con este Vamos a atacar Para ganar tiempo Yo creo que aquí La han liado ellos La ha liado la IA Moviéndose Quiere un poco en la trampa Quizá Incluso va a ser más fácil Para mí defender Estas provincias después Así que No está mal Y luego MVP esta milicia de Oviedo Esta guarnición nacionalista La sexta Aguantando La ciudad de Oviedo Increíble Auténtica MVP De la partida Y aquí parece que ya podemos Empezar la ofensiva En el sur 6 divisiones Que van a intentar Desembarcar en Málaga Parece que Sin éxito Vale Vamos a seguir intentándolo Pero yo creo que eso No va a llevar A ninguna parte Y aquí Ya avanzamos Vamos a insistir En Pamplona Que creo que tampoco Sacamos nada Pero bueno Todo sea intentarlo Así que pinta muy bien El frente del norte Y podemos hacer Ofensiva de Salamanca Inminente Oh dios O sea que aquí Nos van a hacer Mucha pupa Vale pues nada Este ataque Que seguramente Lo cancelemos Aunque parece que Podemos ganarlo La talla durará 100 días más Oh my god Brigada de Juventudes Sindicalistas A ver parece que ganamos ¿No? Pero Pero eso va a tardar Mil años Bueno está todo en verde Aquí en el norte Y no puedo hacer yo Ofensivas Represión Fascista Inminente No En el momento No podemos hacer nada Parece ser Vale Podemos intentar Tomar esto 87 puntos 89 Si ganásemos Esto estaría genial Vamos a echar Un cable En esta batalla Y ahora si podemos Ya digo Sacar las tropas De aquí Y juntarlas Todas En el sur Sería muy muy interesante 83 puntos Ya por aquí Ah es que encima Están atrincherados Casi que vamos a frenar La ofensiva ¿No? Penización naval Estoy por finalizar La ofensiva Sinceramente Y meter las tropas Otro sitio Por no perder el tiempo Tío Vamos a cancelarlo Y parece que Contráramos los mares Así que Vamos a traer Las tropas aquí Que seguramente Sean más útiles A ver si llegan todas Esperemos que sí Las ponemos por Las zonas de Salamanca Que nos van a ser Más útiles Divisiones de Portugal Perfecto Cuatro divisiones De infantería de Portugal Parece ser Que eso Que 100% Nos van a ser de ayuda Y además ya veis Que aquí podemos perder Toda Toda esta zona Hay que tener mucho cuidado 89% Vamos a liberar La guarnición de Oviedo La sexta De Oviedo Va a ser Vamos Hay que hacerle Un algo tío Hay que hacerle MVP De esta partida Al menos De lo que llevamos De momento Si podemos Embolsarlas Bueno ya están Embolsadas Realmente Ya están Embolsadas Ahora es solo Cuestión de Que se queden Suministros Y empiecen A palmar Vale Aquí están Vamos a reposicionarlas En el frente Por mucho Pudieran hacer Bien En Aragón Y tal Creo que es más importante Ahora mismo Esta sección Vale Vamos a ponerlos Por aquí Y si podemos Luego hacer alguna ofensiva Ir tomando alguna provincia Etcétera What ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, no, no Parad ¿Por qué se retiran? Bueno, no sé He debido apretar algo mal O no lo sé Ahí está la sexta Atacando Con un bonus de mierda Italia nos cancela El envío de suministros Vale Seguimos insistiendo Por ahí Nos podemos hacer Mucha, mucha pupa ¿Y ahora qué pasa Con este ejército, tío? Bueno, pues que han decidido Volverse a África Han dicho No estamos a gusto Alicia nos parece Que hace demasiado frío Ahí vienen las tropas De Portugal A ver si nos echan una mano Por Por el frente del sur La verdad Es importante En fin Está a punto de terminar La célula Carlista En seis días Está en vigor A ver qué es lo que nos da Tío Tengo curiosidad No podemos hacer nada Mientras, ¿no? Vamos a ver qué sucede, tío Espero que nos den tropas O algo similar Ofensiva de Madrid Ofensiva de Guadalajara Ah, vale Que estaba fuera Es que hacen una ofensiva Aquí me parece feo, ¿no? A ver Me molaría también Hacer una ofensiva En Aragón Intentar Dividirlos, ¿no? Vamos a darle Venga, una ofensiva En Aragón Extraemos las tropas De Las tropas De elite de África A ver si Estas se quieren quedar No sé ¿Se ha debido apretar Algo raro? Ya han dicho Pues nos volvemos 54% Empieza a quedarse Sin suministros Y deberíamos tener Superioridad De todo tipo Aunque perdamos hombres, ¿no? Esto eventualmente Deberíamos ganarlo ¿Qué tal va Nuestra agencia de inteligencia? ¿Qué tal va la tía? 90 días Infiltrarse en la administración civil O dejar información falsa Sabemos que el equipo Servicio de inteligencia En España Está activo En nuestro país A veces es mejor decir A la persona que busque información Solo que quiero ir O infiltrarse en la administración civil Nos daría información Sobre sus trabajos internos Venga, vamos a hacer esto No, dejar información falsa Tiene más posibilidades de éxito Un 40% Ahora, esto es lo que nos pide De De información Vamos a dejar información falsa Que tarda menos días A ver qué pasa Dejar información falsa Seleccionamos agentes Vale Filtraciones de liberadas Comunicados de prensa Liberar prisioneros de guerra Algunos de nuestros agentes En países extranjeros Se aseguran de ser indiscretos Cuando están en compañía De ciertas personas Así el enemigo Obtendrá información deseada A través de fuentes fiables Invitaremos a reporteros Para que escriban Historias detalladas Sobre algunas cosas Que queremos conozca El enemigo Y un oficial enemigo capturado Va a ser repatriado Por razones humanitarias Antes de que se vaya Nos aseguraremos De que vea algunas cosas Por accidente Qué interesante Vamos a decir Que comienza a estar preparado Y vamos allá Está preparándose Creo que tienen que reunir Suministros y Y otras cosas Ahí llegan nuestras tropas Las de Portugal Ya vemos que no están Por la labor de hacer Mucha cosa Establecer célula carlista En León En Asturias Ofensiva de Aragón Pero es que las células carlistas Las hacemos En nuestro territorio Es un poco extraño Pues venga Vamos a hacerla en Valladolid Yo que sé Hay que Expandir la palabra Del carlismo A ver si ganamos A ver si ganamos Alguna batalla Por favor 64 A ver Podéis vosotros Por ejemplo Venir aquí Intentamos hacer una ofensiva Sobre Madrid O algo así O podríamos intentar Acelerar esto Esto es imposible Ganar Mira los franceses Ahí Expectantes Y por cierto Tenemos aquí Tenemos aquí Un montón de tropas No pero de momento No podemos hacer nada Con ellas A ver Ya que hemos puesto Que vamos a hacer una ofensiva En Aragón Lo suyo sería Hacer una ofensiva En Aragón A ver Vamos a ponernos En plan En esta parte Que es la parte montañosa No es lo ideal Realmente Pero bueno 67 74 54 A ver Tenemos un montón De bonus En esta zona Tendría que Acelerarse bastante La cosa Ir a la junta nacional Y unir a los requetes Vamos a intentar sacarlo Menos 3% Yeah Bueno pues Esta división En la 42 Republicana Es una absoluta locura No hay forma De De ganarla Vamos Y estos Van por aquí Se mueven muy lento Las divisiones Y si atacamos Aquí Intentamos acabar Con estos Vamos a echar un cable Venga Digo Es que no sé Que tal Estamos De Infraestructura Y estas cosas ¿Sabéis? Aunque aquí Podemos perder Aquí me molaría Mandar una unidad 76% Las caras que están Atrincheradas Es una locura Armas de apoyo Yeah Vamos a pillar Vehículo blindado Qué chulo El modelo Pues Jeje Pues no sé Muy bien Dónde Meterme O sea Quiero decir Sí Pero Pero no Vamos primero Por construcción Aunque no sé Ni si tenemos Fábricas Civiles Ya ves Como si no las Tuviéramos Realmente Artillería Entre guerras Vamos a meternos Con antitanques Pero un poco Por tenerlos La verdad Vamos a atacar Aquí Evitar que refuercen Y esas cosas Y con estos Insistamos 73 Pero les llegamos A echar o algo Están poderes Hacemos mucha pupa Vale Y aquí tenemos Tropas También Podemos insistir En el ataque De Zaragoza Pero Zaragoza Es típica cosa Que molaría Aquí les hacemos Bastante daño Creo que es por Haber quitado El modificador Del ataque De Aragón Y esto me molaría Que viniese aquí A echar un cable Y vamos a tomar Zaragoza Ahí está Hemos tomado Zaragoza Let's go Y nos manda Subministros Alemania La Alemania Nice Esto realmente Es complicado Potencia Fuego Superior Vamos con esto Ruseando No sé Porque aquí Nos hemos quitado Los penalizadores Y aún así Aguantan Una barbaridad Es increíble Tío Menos 4 Aquí vamos a perder Aquí vamos a echar un cable Aquí ganamos Vale A ver si podemos insistir En alguna de estas provincias Aquí por ejemplo Parece que ganamos Podríamos llegar a tomar Caspe Sí Ahí ganamos Tío Muy bien Let's go Vale Pues vamos a colar Una unidad Por aquí Van a reforzarlo Igualmente Pero bueno Ah pues se ha colado Perfecto Esto sigue sin haber Novedades En el frente Señoría Que si podríamos meter A todas las Unidades En el mismo ejército ¿No? Realmente Pero bueno Preparando la ofensiva Ofensiva de Burgos Inminente Por esta región ¿No? Ganar un bonus En toda esta región Nosotros tenemos Bonus por Aragón Es absurdo Lo de Pamplona Y si hacemos Una ofensiva Por esto Por intentar Tomarlo Tío Preparando la ofensiva No es tan activo En 26 días La tenemos Y este ataque No termina Dios Se hace durísima La guerra En realidad 65 Y cae Ha habido batalla naval Me parece Lo que no sacamos Tropas Nada Tío Pensé que tendríamos Parte del sur Realmente Tendría que haber jugado Distinto con lo de las guarniciones Pero bueno Tampoco está mal Sabéis Si renunciar a los ciudades carlistas Quizá también Con el camino franquista Tenemos otros bonus Mira esto parece que Lo podemos tomar aquí Y hay soviéticos También Como no podría ser De otra manera Claro Es que si hubiéramos liberado Todas estas tropas Pero si se tendrían que quedar Sin suministros ¿No? Realmente Es como un poco Absurdo Como tampoco tenemos Tropas realmente Mucho mejores O no son especialmente Buenas Pues Por muchos ataques Que hagamos 82 No van a terminar Nunca de caer O al menos Eso Esa sensación Me da Un ejemplo Es esto ¿No? O sea Aquí ¿Qué vamos a hacer? Va Que nos están atacando Hacemos otro intento O aquí en el norte No 32 Mira pues Oye Si ganamos aquí Alguna batalla También está bien ¿No? No nos vamos a quejar Francia y Gran Bretaña Anuncian su alianza Uf Aquí nos pueden petar Bastante en Burgos Es que es como que Claro Se está alargando mucho esto Que no es lo ideal Pero bueno Es también un poco Lo que hay Esto lo ganamos Mola bien Huesca Huesca es nuestro O lo vamos a tomar ahora Huesca lo vamos a tomar ahora O sea No sé si tengo Tropas Para aguantar Un frente tan largo ¿Sabéis? Bueno Bien Vamos a insistir aquí En plan A ver si podemos Rodear Algunas tropas suyas Aunque No sé hasta que punto Va a tener Eh No sé hasta que punto Va a tener impacto Las cosas como son Bueno Estamos aguantando Salamanca Y todo Esta zona Un poco ¿No? Pero es que Lo que me Escama es que Aquí hemos hecho Ofensiva Tío Hacemos ofensiva Por León A ver si podemos Acabar con esto Tío Es que es Infernal La cantidad de tiempo Que ya hemos Invertido En esas provincias Pues ya Hablas Quitado ya ¿No? 72 Aquí estamos atacando Vale Esto lo ganamos Y este ataque Vamos a ayudar A Portugal Aquí Vale Y aquí Claramente Esto es Tomable Vamos a entretener A estos Y deberíamos Eh Ahí está Separarlos Vale No pinta mal El frente De De Aragón Lo que pasa Que esto ya es Cataluña ¿No? Y aquí Tendríamos que Hacer otro frente Etcétera Pero bueno Aquí igual Les podemos Hacer bastante Pupa ¿Sabéis? Si acabamos Ganando eso Que A saber ¿No? Eh Wow ¿Por qué tenemos Tantas tropas De repente? ¿Qué ha pasado? Son mías ¿No? Guarnición Nacionalista Nos acaban De dar un montón De tropas Por la cara Eh No me voy A quejar Se ven Como espectrales Tío ¿Os fijáis? Que están Como Medio transparentes A ver Claramente Vamos a ponerlas En el frente Del Del sur 25 Vamos a ponerlas El consejo Regional De Aragón Le ha declarado La guerra España Oh yeah Mamá Vale Pues creo Que esto Es un momento Maravilloso Para dejar Por aquí La guerra Civil Voy a dejar Por aquí El capítulo Muchas gracias Por llegar aquí Nos vemos En el próximo Chao Chao